Música De nuevo Hoy yo voy a beber Me voy a emborachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Me voy a barrandear Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero me beberé Y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer El dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tenga miedo Que nadie puede conmigo Dile que yo Y a mí nunca ya me olvida No importa que yo Me fuera bebiendo Yo tengo dinero Para seguir pidiendo Por esa mujer Siempre vivo eterno Esa me la doy yo 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 Esta noche con ella Pasaré un rato bueno Esta noche con ella Pasaré un rato bueno No me importa morir Eso es lo que yo quiero Que me mate mujer Con tu dulce veneno Me amargo por esa mujer Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Pa' que nos enviaremos juntos Que no me moleste nadie Y esta noche yo estoy bruto No importa que yo Me muera de bien Yo tengo dinero Pa' seguir muy bien Por esa mujer Siempre vivo eterno Esa me la doy yo 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 Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres Que no te quisieras enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo A un guarda por el rato ¿Y a dónde irá este amor? Solita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo callé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Te conozco de más Cuando me digas que sí Porque siempre me dices que no Ya te he escrito canciones de todos los sabores Ya estoy graduado con honores Yo te hablo del tema No me paras bolas Te hacen la loca Y no me provoca Sé que tú también me tienes ganas Y ni así tú me das nada ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Ya me estoy desesperando Siempre te lo pido y me das una excusa Te quedas callada Te quedas callada Volteas la mirada ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Sabes que no estoy jugando Si tú y yo nacimos el uno para el otro Yo ya lo decidí Faltas tú Uh, 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 uh Y sigue el chaval Con Luis Miguel de la Mar El tumbabríos Con su belleza me perdí Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregaste el corazón Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y confía en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un vereno que me gusta Y al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrodillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Una mala Que aparentaba ser buena Con su belleza me perdí Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregaste el corazón Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y confía en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un vereno que me gusta Y al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrodillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Que aparentaba ser buena Y a mí se me olvida todo Adiós, 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 bien de mi vida Ya no me cuentes más lo que sufriste A ti te confía dar la despedida También yo la admití cuando te fuiste Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo con helada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Esos oídos tan verdes hay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido Solo quiero acariciarte Le pregunto al corazón Le pregunto al corazón Donde la voy a encontrar Dime mi alma sin pena Pisa tu cabeza Estés así, soledad Todo el tiempo lo soñé Vivir siempre junto a ti Pero solo saber, Dios Por qué te fuiste de mí Solo eras tú, mi reina La que siempre me cuidaba y me decía Ten cuidado cuando salgas, vida mía Mira que si un día me faltas morirías Solo eras tú, mi reina La que siempre me cuidaba y me decía Ten cuidado cuando salgas, vida mía Mira que si un día me faltas morirías Solo eras tú, mi amor La que siempre estando triste sonreía No olvidaba darme un beso en la mejilla Si salía me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste amor La que quedo con el alma y se atrizas Y aún así este pobre corazón me grita Que te busque porque se le va la vida Porque en su vida eres tú Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De ver de cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Me tiré en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Hoy quiero confesarme Confesar mi pecado Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mi Centacro nunca me dio regalos Solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palos Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamanquito del saldío La leyenda viva Cuando no vi a papá desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo gobo con dinero y fama Ahora me miran Los calles no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Hasta perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me salú Y bendición pa' mi familia Y yo solo le pido que me salú Aunque no me enseñe el dueño de todo Porque no meurstoma Tú książ la pista Ahora tengo gente que me odia Y yo solo le pido que me cytamos Ahora tengo gente que me quiere, dicen que los hombres como yo, no se olvidan ni se mueren. Sufrir me tocó a mí en esta vida, lloré cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría, el chamatito del barrio, la leyenda viva.